¡Ah! ¡Sube a nivel 5! ¿Por qué? Que quiero ver qué le da al juego ¡Woohoo! ¡Wonderful! ¡Mamá mía! ¡Woohoo! El problema es que tiene 6 de vida ¡Ah! ¡Y tío! ¡Le sobra uno! ¡Oh my God! ¡He's fucking huge! ¡Es grandísimo! ¡Es inmenso! ¿Por qué es tan grande? ¡Cinco mil de daño al explotar! ¡Mamá mía! ¡Es muy grande, bro! ¡Woohoo! El poderó a todo el equipo, miren ¡Se murieron todos! ¡No! ¡Yes! O sea, o la pelea se acaba en 5 segundos o morimos Una de dos Es divertido de ver, pero no es bueno esto ¡Yes! Es peligroso No saben qué hacer, bro Los dos mejores jugadores de NA no saben qué hacer ¡Ah, no! El Platinum, ¿qué fue? Bueno, tenemos partida Nueva partida entretenida Una partida que tiene sorpresas Si vieron el thumbnail y la miniatura de YouTube Ya saben de qué se trata Pero bueno, es una partida de Delicious Milk Es uno de los mejores jugadores de NA Ha sido varias veces top 1 de NA Estoy agarrando directamente de su Twitch Esta partida porque me gustó mucho Y me la quería compartir con ustedes Es amigo de Soyu Soyu es el streamer más grande de TFT Que tenemos actualmente en el occidente Y bueno, vemos ahora que prioriza Arco Priorización de... Priorización No sé si existe esa palabra Pero bueno, priorización de Arco acá para Milk Y la idea es traducir también lo que dice El chabón habla medio para adentro Así que me cuesta un poco entender lo que dice Pero la idea es... No sé si traducir exactamente lo que dice Pero por lo menos ver su línea de pensamiento con lo que hace Vemos acá a la Caitlyn un poquito hacia adelante No le importa que no sea que... Mata más rápido en teoría Ok Po le da Gunplan y le da Pex Así que tiene 6 de oro O posibilidad de jugar Jordel O posibilidad de jugar... Mercenario Así que creo que es Mercenario acá Mercenario Si hay un ángulo para Mercenario es este Interesante, no compra Isla Hoy Ok Pensó no compra Isla Hoy Porque capaz quieres hacer racha de rota Y no te sirve la Isla Hoy, eh Lo coreano, un poquito Dice que hace mucho no juega Mercenarios Dice que no sabe qué jugar después que cachea Como que Mercenario le da dinero No sabe qué jugar después Game Kiermine Kiermine Mercenario es bueno Si no tienes campeones Gana 3 de experiencia Kiermine es bueno, eh Porque vende todo Juega Mercenarios Vende toda la banca Y sube un montón de experiencia Es buena, eh Va a agarrar Kiermine Qué loco, bro Buena combinación Mercenarios con mente Clear No sé cómo se dice en español Pero bueno, en principio lo que te da Si tienes la banca vacía Te va a dar 3 de experiencia por ronda De forma pasiva Entonces vamos a ver cómo le va con esto Acá hay que vender todo igual Bueno, mete el Malsahar Porque lo importante es tener la banca vacía En este caso Tenía pensado vender el Malsahar Para hacer 3 de oro acá Pero quiere presubir también Dice que estuvo mal presubir Porque perdió economía Ah, muy bueno lo que hizo No agarró la orbe Porque la orbe le iba a dar un campeón Y el campeón quería tener tiempo Para hacer si lo iba a vender o no Y lo que hizo fue esperar A la próxima ronda Porque si no perdía Perdía experiencia No, pero el juego le dio todo, eh Esto es demasiado loco Mente despejada Gracias, chat Mente despejada Bueno, increíble El arranque que tiene a Camille 3 mercenarios Le dice el chat Que está demasiado fuerte Que tiene que estar más débil Porque la idea es Ir racha de rota Para agarrar cositas buenas En mercenarios La idea es perder acá Pero está tan fuerte Que capaz no pierde Creo que va a ganar, eh Ya empezó a hacer oro 2 de oro ya hizo Con mercenarios Va a ganar, bro Mercenarios, racha, victoria No Bro, pero pará Ya le dieron 3 de oro Qué locura Y si pierde acá Es lo mejor que le puede pasar No, ganó Ok, está trolleando, dice Porque no tiene racha de rota Pero bueno Se puede jugar racha, victoria Mercenario Pero es medio malo Dice que capaz estuvo mal pre-eleviar Pero lo bueno es que al pre-eleviar Le regalaron la Miss Fortune Igual está bien Se ríe porque ya le dieron 3 de oro El Gunplan Le dicen que suba rápido A nivel 5 Ah, subió a nivel 5 ¿Por qué? Acá está trolleando directamente Y capaz O capaz es una estrategia Pero el chat le dijo que subiera Y el chabón subió O sea Mercenario, racha, victoria No lo recomiendo Pero le está funcionando Así que Más uno más No puede hacer economía acá tampoco Esto no se ve Esto no es muy común de ver Mercenario, racha, victoria Porque lo malo de la racha, victoria Es que te da cosas malas Cuando ganas Te da uno de oro nada más Entonces no terminas Haciendo la racha de rota Porque la racha de rota Después de 6 de racha de rota Más o menos El juego te da cosas loquísimas Acá es uno de oro Siempre Más uno, más uno, más uno Ok, más uno para Milk Y bueno No puede hacer nada O sea Acá es lo que tiene que subir Rápido el nivel Aprovechar el aumento Para subir rápido el nivel Ahí le dijeron que suba Nivel 6 No, no lo va a hacer No lo va a hacer Ya es demasiado Ya perdió mucho oro Necesita hacer economía No importa perder acá Bueno perder Este tipo soy yo Dice Más uno de nuevo Dice que si alguien Pregunta en TFT Cómo hacer algo De forma sencilla Se parece a él Algo así dijo Y luego dijo de que Nada Esta persona Le está quitando los gunplans Entonces va a ser Difícil Buscar un gunplans Tres estrellas Es una de las opciones Que tienes en la composición De mercenarios Si quieres jugarlos Hasta el final Está hablando De Lost Ark Parece que hay en el chat Que lo está trolleando Y le está diciendo Un tipo que hacer Y eso ¿Qué buscamos acá? Buscamos Armadura Armadura puede ser acá O vida Armadura es bueno acá Lo que pasa es que La vida es de tres Dice que no sabe Probablemente la vida Porque tres de oro Perfecto Si no sabemos Que agarrar acá Tres de oro Está bien Puede ser morelo Mi fortune Mi fortune Aplica cortacura Pero no está mal Nunca un morelito Ahí y demás Para la quemazón Que hace Metemos cena Cena te da buen Hex de socialite Esto es bueno Porque nos permite Que el gunplan Bueno Parece que lo va a cambiar Mete brusher No, hace economía Está bien Quiere hacer economía acá Quiere asegurar Trata de hacer 20 Si gana hace 20 acá Así que está bien Pero la cena no era mala Porque hace que el gunplan Pegue más duro Y es más fácil Que mate a la gente Dice que tiene ganas De jugar Draven En esta partida ¿Será Draven? Tiene pinte O sea Arcos, espadas Siempre puede ser Draven Puede ser interesante Un Dravencito Va a ganar de vuelta Acá pierde Acá pierde Es bueno esto Perder acá está bueno Ahí hizo oro Perfecto Y aunque pierda Hace los 20 de oro Y ya tiene buena economía Así que Buena pérdida Pierde por 4 unidades Impresionante No está hablando Nada de la partida O sea Está simplemente Trolleando Con los otros Creadores de contenido Que se pasan Por su chat A charlar Está contra Cotton Tail Un saludo a Cotton Tail Si está viendo el video Cotton Tail Es uno de los entrenadores De De Latinoamérica El chabón es Eh Vive en Estados Unidos Pero es argentino O sea Nación argentina Tú lo ves Y Tiene rasgos asiáticos Pero el chabón es muy buena onda Y juega muy muy bien el juego Es muy Creo que está en Q1G El equipo de De Kiki Y nada Es muy amigo de Cheche De toda la gente De la comunidad De la Tama En general Y siempre está aportando Siempre está como Dando su conocimiento A la región Así que un saludito Ahí a Cotton Tail A ver ahí Bien Es mejor perder acá Ya mató dos Nice La matamos dos Estuvo re bien Y nada Dos Racha de dos Empiezan a salir cosas mejores En Mercenario Así que por ahora Tranqui Por ahora No es la mayor ítem Perder está bien Intentar hacer full economía Y mantener obviamente La banca vacía Para agarrar los tres De experiencia regalados La combinación de Sejuani Con Caitlyn Es interesante Siempre son muy buenos Juego temprano Te da enforcer Y en juego temprano Dejar de detener A una persona Es muy relevante Normalmente detienes Un tanque Porque recuerden Dos enforcer Es simplemente El campeón Que tenga más vida Pero igual está bien Posición aleatoria Acá Simplemente para no Desposicionarse A mí me gusta Posicionarme Un solo lado fuerte Para matarlos más rápido Pero esto es eficiente También Fíjense que Fue en foco Y el tanque Se quedó De un solo lado Posible en Morelo Quiero ver si lo es la mea No creo Es posible Me salió un TikTok Tuyo sobre un bug De los war Eso es sancionable No es un bug Sancionable Es simplemente Algo que está en el juego Capaz a propósito Si no lo vieron Chicos TikTok Vayan a mi TikTok Siempre busco Como clips De cosas raras Que estén pasando En TFT Y en LOLcito Y lo publico De forma entretenida Así que Arroba jupesón En TikTok Y me pueden seguir En todas mis redes sociales También Estoy metiendo cariño En TikTok Está subiendo mucho Miss Fortune Puede ser Una Miss Fortune Al 2 Prefiero jugar Estos pares Pero está bueno Seguir jugando Brawler Lo que pasa es que Va a ganar Está bueno perder acá Aprovechar perder ahora En ronda 3 Es que no te duele tanto Si pierde a futuro Ya a futuro Quieres ganar Va a empezar a doler Mucho ahora No, no quiere perder Va a ir racha Va a ir racha Victoria Ahí le están diciendo En el chat Que vaya rápido Al 9 Y juegue Jinx ¿Por qué haces Infancy Matar a los bichos Más rápido? Porque te permite Tomar decisiones Más rápido Si tú matas A los bichos Más rápido Viste que a veces Te dan orbe A veces te dan Cosas Cuando todo el mundo Mata a los bichos Se termina la ronda Si tú los matas Más rápido Vas a poder tomar Mejores decisiones Porque te va a salir Cosas Vas a poder contar Vas a poder ver Si puedes hacer 10 de economía Puedes tomar Más decisiones Con más tiempo Si matas A los bichos Más rápido Viste que a veces Te dan un montón De unidades Así que es recomendable Matarlos Lo más rápido posible Para tener un poco Más de paz de mente Y jugar más tranquilo Es muy divertido Como habla el chabón Habla como lento Como cansado Como que siempre Está cansado Parece un oso Cuatro de oro Bien Ya le empezó A dar cosas buenas El cofre ¿Estás pensando En hacer un Rageblade? Una Una espada Furia de Ginzo Ojo Ginzo Medio mala Ginzo en Gunplan Ah Está pensando En Ginx todavía Así que capaz Rageblade O sea Espada Furia de Ginzo Y curación Sanguinaria Para la Ginx Esa es la opción Que está pensando Acá Milk Pierde Es bueno perder acá Ya racha de cuatro Es buenísimo Perder acá Fíjense que ha perdido Pero no tiene poca vida Tiene 20 Perdió 24 vidas Nada más En vez de hacer Fast Knight Dice que va a ser Un Slow Knight Va a subir a 9 Pero tranqui Sin apuro Meditación Unidad sin objeto Armadura Medio malo Un tomo capaz Buscamos un tomo Buscamos hacer Cinco mercenarios Acá Fuck it Yo agarro el tomo Acá Ustedes que agarran Chat Ustedes que agarran Acá Yo agarro el tomo Voy a agarrar Makeshift Para más armadura Y meditación Meditación es buena También Pero creo que es tomo Acuera llegar Soyu Al Discord No toma la decisión Tomo No Es tomo Sin comer Es tomo 100% Tomo El chat le está diciendo Tomo Llegó Soyu Al Discord Tienes clear mind Le dice Dale rápido Tomo Tomo Bien Le dijo Tomo Dale Tomo Tomo Vas a hitear No Me troleaste Le dice Y ahora le está preguntando Todo Milk es raro Porque el chabón juega muy bien Pero le encanta Recibir consejo Le encanta Que alguien Que él respete Que juegue bien Le diga que hacer Chemtech Dice que es Chemtech 100% ¿Por qué Tomo? Porque le pudo haber dado Mercenario Y después Si conseguías una Queen Tenías 5 Mercenario Y hacías economía infinita Y te daba Cosas infinitas Tomo Para hitear Mercenario Acá estaba rotísimo Pero bueno No lo hiteó Dice que cualquier Cualquier Pátula Menos Bruiser Era buena acá Está bien Chemtech No sé No está tan fuerte Igual El huevo dorado Está roto Pero es difícil A veces te mueres Antes de que salga el huevo Agarra el Draven Creo Le gusta Draven Le gusta jugar Draven Ahí le está Le está diciendo Que Spaz Puri No es tan buena Y Soju le dice Que no le gusta Porque a Soju Le gusta mucho La combinación De Mano de la Justicia Con Filo del Infinito Porque ahora La Mano de la Justicia Te da un poquito De crítico También Entonces El Filo del Infinito Te da un montón De crítico La Mano de la Justicia Te da crítico Y el exceso de crítico Lo convierte en daño En daño crítico Entonces Tienen un show Ahora en su cabeza Soju De que lo mejor Es puño Puño Maná Con crítico Es bueno Pero tampoco Es lo mejor Pero va Va lo que pensó Mil quería jugar Draven Así que vamos directamente Con Ginso Y Sanguinaria Y está pensando En Chemtech Draven Pero es medio raro No es verdad No es muy bueno Preferible algo defensivo Y simplemente buscarle Otros objetos Porque ese Draven No pega nada Es rápido y se cura Pero no pega duro Va a jugar Jinx Dice Dice que no juegue Que no juegue Draven Que no va a matar nadie Es verdad Este Draven No tiene daño A mi me gusta Lo que dijo Le pregunto Cuáles son los mejores Volts en Draven D.B. está bien Que es la Deathblade Deathblade, Ginso Y Sanguinaria Era para Milk Y acá lo está Flemeando Soju De que son objetos malos Ginso con BT Dice que no puedes matar A nadie Es verdad Son objetos muy malos Porque tienes velocidad Y te curas Pero no pegas nada Entonces no te curas mucho Y tu velocidad No sirve de nada Necesitas crítico Necesitas doble espada Y que esté al 2 Necesitas algo Que realmente Te lo fortalezca Ok Subiendo tranquilito Está en 3-6 Tiene un montón de oro Tiene 6 de racha de derrota Cuando canjé el cofre Se acabó esto Se acabó esto Dale Master ¿Cómo estás? Probabilidad del rasgo Que te da el tomo En base al campeón Que se la colocas La probabilidad del rasgo Que te da el tomo Van en base al campeón No La probabilidad del tomo Es en base a A las unidades activas Yo lo Hice un video en YouTube De Donde Mordok lo explicó Las notas del parche 12.5 Si quieren saber Cómo funciona La probabilidad del tomo Vayan a ese video Notas del parche 12.5 De TFT He hecho 5 socialites Si, si Está bueno 5 socialites Ahorita va a estar bueno Kaisa 5 socialites Creo que va a estar buena En el meta ahora Ok Puedes subir acá ¿Puedes jugar Jin? No, no son buenos Jotos de Jin Están diciendo Que suba rápido al 9 Le dijo que subiera Y jugara a Sejuani Va a ser fast 9 Va a ser fast 9 O sea que va a dejar Limpia la mesa Va a dejar limpia la mesa Hasta llegar al level 9 Y aprovechar al máximo El clear mind La mente despejada Para subir al 9 rápido Con la economía Que le da el juego Con la experiencia Que le da el juego Estamos viendo una partida Para los que están llegando Estamos viendo una partida Pregrabada de Milk Está Delicious Milk jugando Y está Seju en el Discord Diciéndole que hacer Y están cagados de risa Ahí disfrutando del juego Ok, Blue Wolf AP aislado Simplemente para que Pegue un poquito más La Mifortune Simplemente Esto es para aguantar Un poquito Mientras subimos al level 9 Está diciendo Subir al level 9 En 4 o 5 Es un 4 o 5 Le dicen ellos Es 4 o 6 Sería No, pega No podemos matar a la vaca No puedo ni matar a la vaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mató uno No, bro Hextech No, pa Irelia Buffearon Hextech Atentos que Hextech Está bueno con buenos aumentos Hextech Porque lo buffearon Buffearon Hextech De vuelta Está decente con buenos aumentos Las composiciones que ustedes creen Que son malas Con buenos aumentos Están rotas Así que es importante Que tengan eso presente Falta un poquito de oro Todavía para subir al 9 Y queremos canjear Queremos canjear Queremos canjear, bro 8 de racha De derrota Qué locura 7 de oro más Hay mucho oro Tienen mucho oro En el cofre Es verdad 8 de derrota Que te den 7 de oro Es medio malo Pero no está mal igual Está re triste Che, no me pueden dar 7 de oro Si tengo 8 de racha de rota Es mejor que te den poderes de nego Que te den objetos Que te den legendarias Épicas Es intervalo perfecto 4-2 es intervalo perfecto Y 4-5 4-6 es intervalo perfecto Le están diciendo que aguante Que aguante una más Y después sube Si aguanta una Tiene chance Pero no mata a nada Está diciendo que venda No, está bueno vender acá Recuerda Pierde mente despejada Acá si no vende Yo estoy mucho Entre eso se le diré Elia Qué bueno Cliss Y Xcrack Ahí es morfeando Tienes jugarlo Vendió Gunplan Así que nos olvidamos De Gunplan A futuro Hay que cankear No sé cómo va a cankear Acá se va a caer a pedazos No lo veo cankeando Va a tener que subir al 9 Y role un montón Para cankear Dejando 3 mercenarios 6 de vida tiene Te puede salir Veigar Si tienes los Jordel al 3 Si todo el mundo Ya tienes los Jordel al 3 Y los sacas del pool Te va a salir Veigar Pero es muy difícil eso Por ejemplo Si vas con amigos Y todo el mundo juega a Jordel Te va a empezar a salir Veigar Antes de que Antes de que tengas Los Jordel al 3 Jinx con arco Está rota Bien Está sonando en inglés Está sonando Lo que estamos reaccionando Estamos viendo a Milk Y a Soju Vas a leer Titán Le gusta Titán Así que probablemente Va a ser Titán en Jinx Titán Está pensando en darle Los objetos de Draven A Jinx Vamos a ver No es lo peor del mundo Renata Buena Buenos objetos de Renata Los que tiene MF Draven 2 No lo queremos Otra Jinx Ojo Silco Sam Victor capaz Si lo tenemos al 2 Van a nekear a Jinx Bien Jinx está fuerte En el meta Así que Jinx nekeada Acá va a estar bueno Pero hay que canjear Hay que darle los ítems Bien Dice que no hay forma De que pierda Justo le toca Al game débil Este pibe tiene Nar carry Tiene no sé qué tiene Tiene un Irelia asesina Pero la tiene al 1 Así que perfecto Para canjear acá Si pierde Se acabó Se acabó la reacción Ok gana Dicen que estuvo cerca Ok quiero ver Que le da al juego Está re nervioso Recuerden agarrar Poco a poco Todos los que son orbes Dani Chapshooter está bueno Chapshooter está bueno Pero vamos a tener Para Y Chapshooter está muy bueno Acá Pues pegamos Un ataque adicional Siempre Millón de oro Ahí le acaba de decir Que capaz era titánica Hay que vender cosas Millón de oro Un millón de oro Tiene dos dados Dos dados Tiene buena defensa Doble armadura Morelo Morelo renata Siempre esto Ya podemos vender A los mercenarios Si nos sale renata 2 Podemos vender mercenarios Acá Silco Silco 2 Muy bueno Lo podemos dar a Jinx Y a renata Probablemente O a Jinx y al sapo Es bueno también Ok A renata y a Jinx Me gusta Y así hacemos que renata Y así hacemos que renata Ulté de una vez Con el mana que le damos Igual a mi no me gusta mucho Darle silco a renata Cuando tiene buffo azul Porque igual lanza un ataque básico Y ya te tira la habilidad Me parece que es hoverkill Lo vamos a probar probablemente después Está fuerte Está fuerte Vemos las sinergias Buenas sinergias La Jinx al 2 Que hemos hablado de ella anteriormente Está muy muy fuerte Jinx 2 estrellas Si la consigues temprano El problema es que tiene 6 de vida ¿Cómo aguantar con 6 de vida acá? Ese es el problema Queremos también Chal 2 importante Para que nos empiece a dar objetos Para todo el mundo Probablemente juguemos Full legendarias Queda alimentando al sapo Recuerda que no puedes alimentar Alguien que está en el tablero Tienes que sacarlo del tablero Y luego alimentarlo Le dice a Soju Que no juegue más de 2 twinshots Que 3 troll También porque son malos Los twinshots baratos ¿Están pensando en sacar a Zack? No te da nada Te da un bruiser Posibilidad de jugar Kai'Sa con Trindamir Y jugar 5 chemtech Es Kai'Sa 2 Pero no tiene ítems O sea, tendría que vender Renata Para jugar Kai'Sa Jace puede servir Kai'Sa 3 Dados en Kench Dados en Kench Dados en Kench para encontrar Renata Claro Ah, porque Porque Tamken tiene Tiene chemtech Por eso le puede dar Me estresa que no ocupe dados Y bueno, es que no saben Que usarlos Si el juego te tiene que ir a dirección Para saber que usar dados acá Está empezando en pasarle el morelo de Renata a Kai'Sa Kai'Sa es mejor Dos silcos Silco 3 Renata a 2 Nice Ah, le dijo que no lo hiciera Y lo hizo igual Que le dé dados a Kench Le dice Oh, silco, bro Silco 3 Oh, silco 3 Oh Silco 3, eh Es silco Y metió dos silcos Los ejes son irrelevantes Mejor CC Sí Los Kench son muy irrelevantes Mejor CC O legendaria fuerte Simplemente Eh, Skolar Cosas así Lo peligroso de meter tanto silco Es que te va a matar a tu gente Te suicida a tu gente Ahí Jinx se va a morir sola Por culpa de silco Puede ser que perdamos, eh Bien, bien, bien El Kench está fuerte No lo alimentó al Kench Pero está fuerte Uy, casi muere Nice Contra Cotton ¡Ah, no! Casi se muere silco, loco Casi se muere silco, bro Silco Recuerde la habilidad de silco Dice que no meta doble silco Porque tú mueres Bien, recuerde O sea, silco lo importante Es que Silco lo que hace Es que bufea una unidad Y después de ocho segundos Su unidad se muere Y explota Y hace daño en área Pero tienes que tener cuidado Con silco Porque te Te veitea también el chabón Oh, ¿qué es el chabón? Oh, ¿se va a sellar a Victor? ¿Dados? Es dado silco siempre, eh Sí, es malo Estoy muy malo, hombre Está mareado Buen objeto para Jinx Ok, doble Jinx Doble Jinx Probablemente la teca acá Doble Jinx está bueno, eh Es realmente bueno Es realmente bueno ¿Has jugado antes? Oh, quiero decir, lee Está pensando vender renata Y darle buff azul a A silco Para que ultee de una Silco Silco en carrusel Ah, ¿cuño maná? ¿Cuño maná para Jinx no está mal? ¿Trapcloth está bien? Porque tú puedes Heraldo ese que le pedía a Soyu ¿Por qué no explotaron los campeones Que están delante de Silco? No explotan los campeones Que están delante de Silco Silco elige al campeón Que tenga menos vida Lo empodera Y ese es el que se muere El que tiene el buffo morado Los que están delante de Silco Solamente obtienen más maná incremental Nadie tiene Silco Así que es viable hacerlo al 3 Ahí va Uh, falta uno Ah, quitió Le sobra uno Es grandísimo Es inmenso ¿Por qué es tan grande? No, no, no Es flaco y grande, bro Dice que probablemente ya ganó el juego Bien, Morelo, Kai'Sa Morelo, Kai'Sa Kai'Sa 2 Jinx Slenderman Dicen acá en el chat Bro, es gigante Sí, pero hicieron un cambio Que las legendarias son gigantes Ahora Empoderó a todo el equipo Miren ¿Qué? ¿Se murieron todos? ¡No! Casi pierde Casi pierde, bro Porque claro Los empodera a todos Pero si hay alguien que sea muy tanque No se va a morir 5.000 de daño al explotar 666 Claro, empodera a todos Le da mucho daño al explotar Pero el problema es si Explotan y no le pegan a alguien Ahí es el problema ¿Qué diablos? ¿Qué peligro, bro? Sí, sí Saco a Kench Sí, porque no No sé por qué saco a Kench Kench con buenos ítems Hubiese sido interesante Renata 2, bien Un poquito de utilidad Bro, qué peligro Silco 3 Igual pega muy duro El problema es que Si no se mueren cuando Antes de morir es GG Miren, ahí están todos despoderados No, no, eso no es Seis Siete Ocho Es peligroso, eh Dice que casi pierde Casi pierde Sacó a Kench porque hace tiempo Reteniendo una unidad En ese tiempo Acaba la habilidad de Silco Claro Perfecto Gracias, chat Sí, sacó a Kench Porque no te sirve Comerte a nadie Tienes que matarlos a todos Y que Kench se coma a alguien Termina siendo peor Dice que si se encuentra Alguien que tenga El reloj de arena de Sonia Va a perder Porque no puedes morir Digamos Es verdad Si te encuentras Un super tanque Vas a perder O deberías perder Uso 5 gente Para que no se maran Con la recuperación de vida Puede ser, sí Se deberían curar un poquito Mira como los empodera De una La fronda al 1 Le sirve para que exploten rápido Claro Explotan al morir O cuando se acabe Está pensando Meter Scrap Yo creo que es medio irrelevante Le está diciendo Que metas Scrap acá Te faltó Echo Lo trolea Le dice Che, lo único que estás jugando Es un Echo Y no lo agarraste Quizá está bueno Porque te va a dar velocidad Por lo menos Para que no se acabe La partida rápido ¿No? Ok, a ver Peligro, bro Peligro El problema también Es que tiene buffo azul silco Entonces Está bueno en forzado Porque quieres que No quieres ultiar de una vez Quieres que la pelea Se alargue un poquito O sea O la pelea se acaba En 5 segundos O morimos Una de dos Dice que cualquier legendaria Tres estrellas Gana fácil Cualquier ronda Pero con este la sufres La sudas a morir Qué loco Esta va para YouTube Sí Esta la van a ver En YouTube también ¿Cuánto de daño Hace cada explosión? 5.000 Cada explosión Hace 5.000 De daño Y empoderas a todos El problema Es que hay alguien atrás Entonces explotas Y no matas El que está atrás Porque todos van a explotar Al mismo tiempo Ese es el problema Un Echo está bueno Por eso Porque Echo accede A línea trasera Y cuando explote Los mata Por eso Echo Estaría bueno acá Necesitas un asesino Ok, ahí va 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí, son 8 segundos En 8 segundos Explotan todos Y solamente Silco queda vivo Sí, es 5.000 Ahí se acaba de dar cuenta Dice Che, pega 5.000 Cuando explota Necesito un Echo Que vaya a línea trasera Explote y mate A todos los carries enemigos Ok, ok, ok Quedan 2 Tienen mucha vida Cotton tiene 57 vida Y Weckard con 51 No empodera a todo Empodera a cuántos Entonces Sí, empodera menos Hay que leer La habilidad de Silco Probablemente Voy a poner La habilidad de Silco Seguro acá Al momento de hittearlo Así la ven en la pantalla Los que ven este video En YouTube Está pensando Meter un Tryndamere En vez de Jace Simplemente para darle velocidad A Kai'Sa Oriana Camille capaz Qué loco Si saca Gamplan Podría Pero está bueno Tener dos Twin Shots Para la Jinx Más que nada No era 1-1-10 Puede ser 1-1-10 1-1-10 O 1-1-9 Es Yo creo que los empodera a todos Ahí los empodera a todos Menos al mismo Silco No se empodera al mismo 17.000 Silco Terminó ganando Por los autoataques Al final Qué peligro El Silco este Es mala O sea Es divertida Es divertido de ver Pero no es bueno esto Es peligroso Es muy peligroso Está bien No es Free Wing Es muy fuerte Pero puedes perder En la mitad de las peleas Hasta ahora Está temblando Porque cree que va a perder Es Meme Silco 3 Está fuerte Lo que pasa es que Te puede trolear Pero es fuerte Niña frontal Yo pondría a Jace atrás Para que le dé velocidad A las Jinx Para que pegue más rápido Antes de morir Ahí está Bien Y le daría Le daría Silco también Para que ultee rápido Igual está bien Darle a Jinx Pero a Jace es mejor Porque Jace le da velocidad A todos Y hace que ultee De una vez 5 Se murieron todos ya Las Jinx se van volando Claro Pero si Si bufeas A Jace Capaz Jace Tira la ulti Antes de que las Jinx Se vayan volando Esa es mi teoría Digamos 2 segundos Están bajando Cotton con 31 Wekker con 29 ¿Tienes lo que? Estoy muy seguro Con posición al caer Oh wait Jinx 2 está muy bueno Acá Doble Jinx Está pensando Colocar todo en la front Para que explote Pero no sé si está bueno No saben que hacer bro Los dos mejores jugadores De NA No saben que hacer Es que es verdad Te está trolleando El juego Ok A ver Claro No sirve poner todo adelante Porque no llega A la línea trasera El Echo Es el único que llega Dice que lo que hace Silco Es que siempre busca El más lejano Pero yo pensé Que era el que tenía Menos vida Pero igual como Targetea casi todos Es irrelevante El tema es que Que no le pegue a alguien Que te convenga Que viva por más tiempo El dragón Es verdad El dragón moriría Porque tienes Toda la La línea frontal Tenía miedo Del dragón Porque si alguien Tiene dragón Capaz no aguanta Pero el dragón No aguanta Porque el dragón Es tanque Los que aguantan Son normalmente Los que están atrás No quiere un Céfiro No Uh verdad El Céfiro No lo puede hacer Porque si hace Céfiro Se muere Y después aparece El que tiene el Céfiro No puede usar el Céfiro Bro No puede usar el Céfiro Porque levantas a alguien Se muere todo tu equipo Y después la persona Aparece de vuelta Van a mantener a Renata Le dicen Retata Me dio a Echo A ver No, no Está buscando Piensa que metió Metió la rata Solamente por ser Asesino Está bueno tener Asesinos Con Silco 3 Kings 3 Batan 2 Cambio Rerata Por Rerata Retata Le dicen Le vamos a decir De ahora en adelante A Renata Le vamos a decir Retata Este es peligroso Porque tiene cosas Tres estrellas Entonces los tres estrellas Van a aguantar Igual los asesinos Le están ayudando Y explotó Si está ganando Porque los asesinos Explotan y le matan Al oponente Estamos contra Cotton Ahora Jinx Jinx Falta una Jinx Falta una Jinx Falta una Jinx No sale bro Jinx Jinx Ok ok Está bien igual Ender Jace Es mejor Es verdad Es mejor tener un asesino Mediocre A tener un tanque Porque no te sirve de nada Objetos Los únicos que no mueren Son los que están Los dos Cyborg No Los únicos que no mueren Posiblemente Porque supuestamente Silco va lo más lejos Que puede La habilidad de Silco Va lo más lejos Que puede Entonces Los que están cerca Capaz no Son los menos afectados Con menor probabilidad De ser afectados Uy Casi pierde Bro Ganó por el muñequito Por el ZZRod Nada más Quiero atrapar al GP Para que mate A los asesinos Quiere poner al GP Atrás Para que Para que le mate Al Talon Para que mate A los asesinos Pero el problema Es que el otro El otro tiene Blitzcrank Pero lo puede levantar Con el Zephyru Acá igual No lo hizo tarde No Fue claro Lo afectó Silco Entonces Tiene anti-CC Natural Pregunta por qué fue tan difícil ¿Seis de vida Durante toda la partida? Que locura Bro Esta partida Yo la vi en vivo En el Twitch de Milk Me pareció muy divertida Y nada La quise compartir con ustedes Así aprendemos En caso de que les toque Un Silco Tres estrellas En sus ranquecitas Bueno ya saben Lo que hace Ya saben que lo roto Es meter asesinos Para que ataquen A la línea trasera Y cuando exploten Maten a todos Nada Este fue el detalle Entonces de la reacción A Milk Recuerden en la descripción Del video Le voy a dejar el link A su Twitch Por si lo quieren pasar A visitar Y recuerden Superen sus límites En la vida Y en el TFT Nos vemos en las ranquecitas ¡Va!